Nos encontramos con pobladores de Cabo López, estamos acá con la señora Álex Malafalla. Ellos se están reclamando porque han tenido elecciones y hay una persona que se está asumiendo como ganador y no ha ganado. Ha venido acá la municipalidad a engañar, a portarse mal también. Sí, eso se habla del señor Romario Ramírez. Él está prácticamente, estamos nosotros administrados de ese señor. ¿Qué les dice? Porque nosotros estamos, señor, nosotros estamos, ellos nos están viviendo, nosotros vivimos amenazados de ese señor, de su familia, toda la familia está acá. ¿Qué les dice? Nos chocan con la vida personal, nos mezquinan el agua. Pero porque él era dirigente del sector F de Cabo López. Claro, él era el dirigente. Pero señor, nosotros sí no queremos a él, yo no le queremos a él. ¿Usted se ha tenido elecciones cuando? El domingo. ¿Y él ha ganado? No, él es mi esposo, él ha ganado. David Peña Ríos ha ganado. Este Romario ya está fuera, señor. Porque nosotros ya no le queremos a él, porque basta de abusos, que abusa con su familia, se va su hermana, sale a insultarnos, agarra a cualquier persona y está insultando. ¿Por qué les insulta, supuestamente, por qué? ¿Qué es lo que hace para él se insulta? Porque reclamamos nosotros el derecho que nosotros tenemos, que ya no queremos a ese señor, porque ese señor todos los domingos cobras y cobras, vende el agua, vende los terrenos, señor. Sí, vende los terrenos. Buenos días, doctor. Aquí nosotros, este señor no lo queremos, porque este señor es un ex dirigente corrupto. Nos está dejando endeudados con 31 mil soles del agua, el agua, el agua. Son nueve piletas y hay personas que están a su nombre y están endeudados con señor Loreto. El caso es que nosotros pagamos nuestra agua, tenemos los recibos que pagamos nuestra agua y ellos nunca han pagado la agua. Incluso veo recibos de luz, también tiene problemas con la luz. Recibo de luz también, esos son recibos de que la población paga, el sector paga, ya. Y ellos, como es global, se van a poner un pedacito y el resto siguen viviendo. Y de ellos viven ellos. Ya venden lotes de terrenos. ¿Y ahora cuánto tiempo estaba él ahí en la dirigencia? Son cuatro años, cuatro años. ¿Cómo se llamó Romario? Rodrigo Romario. Y ahora, el nuevo dirigente que ha ganado, dice el señor Peña. Sí, el señor Peña es un señor transparente, que quiere seguir adelante con otro futuro, pero no fuera de corrupción. ¿Cómo se llama él? Él se llama David Peña. David Peña. Vamos a comenzar con el señor David Peña. ¡Unido a la ser la vencida! ¡Unido a la vencida! Usted ha ganado las elecciones en el sector F de Cabo Lecho. Así es, señor. Buenos días a usted y a su digna audiencia. Definitivamente, el día domingo se ha convocado una asamblea en la que se conformó nuestro comité electoral y se llevó a cabo la elección. ¡Unido a la ser la vencida! ¡Unido a la ser la vencida! ¡Unido a la vencida! ¿Cuántos votos ha tenido? La señora tuvo 57. Y el señor Romario, ¿por qué sigue a Ferrer en esa tarde? Bueno, definitivamente venimos hablando ya hace mucho tiempo. Que existen cosas totalmente ocuras. Que hay venta de terrenos. ¡Unido a la ser la vencida! 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 Y prácticamente casi dos años no se ha pagado ningún residuo. ¿Qué se ha hecho? Bueno, aproximadamente hoy tenemos la cantidad exacta, como más de 200 pueblos de Javier. ¿No? 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 Efectivamente, sabemos que el día de ayer también vino y habló muchas cosas en contra diciendo que hay mucha gente que no vive ahí, que otros sectores nos ayudan. ¿Cuál es totalmente? Porque es el padrón, los moradores. Nos hemos empeñado en que haya una reflexión. Y todavía acabamos de conversar con el gerente de participación vecinal y hemos llegado a un acuerdo. A las 11 de la mañana vamos a tener una reunión con el gerente general, ¿no? En la cual también conversaremos de los temas relevantes concernientes a los que venimos atravesando. Claro, lógicamente quien ya tiene conocimiento De algunas cosas que venimos pasando Pero vamos de todas maneras A conversar Y buscar una solución Creo que hablar de los problemas Ya es de más, porque ya se les ha hablado Mucho, tenemos documentos Tenemos videos Muchas cosas para probar De lo que nos está hablando Pero lo que queremos más es la solución Una solución, en busca de una solución A estos problemas Entonces estaremos atentos a las soluciones Muchas gracias